Seguimos aquí desde el Poliseo Solávez Ares de Caguas, el juego de los médicos y nubes cangrejeros de San Dulce. Cuidado, me encuentro en uno de los ex menúos. Y mi entonces reencuentro, Johnny López. Voy a estar aquí viviendo un rato. Como ustedes saben, yo no vivo aquí en Puerto Rico, yo vivo en Miami, pero que tuve unos amigos que me dieron la oportunidad de invitarme al juego. Y aquí estamos disfrutando de lo que estamos haciendo. Disfrutando que sinceramente no tiene nada que envidiarle a la NBA ni a nadie por ahí. Sinceramente tienen que seguirlo, emocionando. Definitivamente esta es una de las mejores líderes del mundo, por eso es que estamos aquí disfrutando del deporte número uno del país. Johnny, ¿por cuánto tiempo vas a estar en Puerto Rico? Yo ahora mismo estoy haciendo un programa de televisión que se llama Transformación Total, lo que me permite venir todos los fines de semana. Dejar la familia allá, yo voy a estar aquí aproximadamente, que se yo, como hasta mayo 8 por ahí. Yendo y viniendo todos los fines de semana. Y como ustedes saben, me voy a estar aquí en Puerto Rico, en el cheliceo, en junio 5 por el reencuentro. Oye Johnny, tú casualmente eres de Caguas, ¿verdad? Definitivamente. Criollo, eres criollo. Yo me crié en esta cancha. No te voy a preguntar de quién es el equipo favorito. Lamentablemente no está Caguas, pero actualmente ¿quién está siguiendo? Bueno, en estos momentos, yo como te dije, yo no estoy viviendo aquí, no estoy siguiendo a nadie. Básicamente vine a apoyar un poco lo que es el deporte nacional. Déjame decirte que los cangrejeros están plegando, están plegando, porque tú tienes cara de guardado. Yo te digo, lo que pasa es que por la objetividad del programa no puedo decirlo a mí. Johnny, en términos de deporte, ¿tú practicas algún deporte específico? Yo normalmente, a los 42 años, yo jugaba mucho peso, pero a mi hijo lo estoy envolviendo en lo que me fascina el baloncesto, pero disciplina mucho más por el deporte. Entonces, pues, con crecer a mi deporte en realidad, y es lo que en realidad, pues a mí me gusta y lo que voy es caminar al nene mío. A menos que en el momento no se me convierta en 6-5 y me voy a conjugar baloncesto. Ahí estamos hablando de otros 20 pesos. Ocasionalmente, ¿tú juegas baloncesto también en tu tiempo libre? En mi casa con mi hijo, y con todo eso me doy unas pelas espantosas. ¿Alguna otra comentario que quieras? Un saludo a tu fanaticada en Puerto Rico y en Estados Unidos que te sigue. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. El baloncesto que te pone mejor. Johnny, muchas gracias y mucho éxito. Gracias a ti.